Tu llegaste a mi cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mi tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien ¡Aplausos! 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 Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mi tu juventud, amor, fulgor de sol Trajiste a mi tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca jamás, lo sé muy bien ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!